¡Bienvenidos acompañantes! Hay una cantante espectacular en México, a la cual reaccioné hace poco, ella es muy joven, reaccioné a un programa de la voz México, escuché cantar a Cizlali, me emocioné, flipé y enseguida me llenasteis en comentarios que queríais que la escuchara con la hermana, que su hermana canta muy bien y que Cizlali canta muy bien y que la escuche y que la escuche más. Así que aquí os lo traigo. Pero antes os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido podéis suscribiros a mi canal que eso me ayudaría muchísimo y que también podéis seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook como Marcos Barbas. Ahora sí, ¡vamos con el vídeo! ¿Dónde vives? ¿Puedes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre? ¡Guau! ¡Qué entrada! Encima, a pelo, solo con la cámara y la guitarra, sin enchufar y sin nada, sin micrófono, las dos, cantando al unísono de una forma espectacular. Ya tengo los pelos de punta y es solo el principio de la canción. En paz están muy bien las dos voces. Cantan muy limpio y están muy afinadas. Son muy buenas. Son increíbles. No puede ser que aquel amor tan solo fue mentira. Gracias a Dios se terminó mi amarga pesadilla. No puede ser que aquel amor tan solo fue mentira. Y me gusta más aquí porque se le escucha más la voz con menos instrumentos, porque tiene una voz muy bonita y muy delicada. Es como de cristal que parece que se vaya a romper, pero que tiene una fuerza extraordinaria. Ya, ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír, sin que me duela el alma. Vale, me acabo de quedar flipando. No me esperaba para nada que arrancaran también esos agudos. Con tanta potencia y con tanto control. ¿Sabéis la gente que hay de cantantes, artistas, adultos, que cuando hacen un tono así, en estas circunstancias, se le va o no queda tan bonito? ¿Sabéis esto? Aquí hay mucho nivel. Muchísimo nivel. Muy pocos niños cantan así, eh. Muy pocos niños. Ni siquiera los que a veces ganan concursos o quedan muy por encima. Ni siquiera ahí ves un nivel así. Esto es una locura. Esto es una locura. Y encima es que emocionan mucho, que es muy importante cantar tan bien, pero además de eso, emocionar. Y lo hacen. Es que se expresan muy bien musicalmente. Han nacido para esto. Y por supuesto, ensayarán y todo lo que queráis, evidentemente no, pero tienen algo ya innato que a otros les cuesta más. E incluso ensayando y practicando mucho, no llegan. Esta sí que es una excepción. Entre miles y miles. Todo lo que le hace falta a un buen cantante, lo tienen de sobra. Se fue tu amor. Se fue perdiendo en la barca del olvido. ¿Puedes creer? Se me olvidó tu nombre y tu apellido. Pero vamos a ver, aquí no hay autotune ni nada, ¿verdad? Es que esto es de locos. No hay ningún filtro, no hay ningún reverb. O sea, la acústica está muy bien. No sé dónde están. Es que suena increíble. O sea, pero cuando alguien es muy bueno, no hace falta enchufar tantos aparatos, ¿verdad? Aquí hablamos de voz y ellas tienen voz y chorro para rato largo. Me está gustando mucho este vídeo. Además, al atardecer, con la mejor iluminación... Está bien buscado, ¿eh? Ahora, las protagonistas son increíbles. Me encanta esa manera que tienen... Tienen en México de cantar como con llanto. Y después de ese pepinazo que ha pegado ahí, ese tono demoledor con ese voz a ron, te hace el canto como llorado y queda estupendamente. Y ahora va la hermana. A ver, a ver, a ver. Sin que me duela el alma Ya Ya se acabó el dolor Ya se olvidó tu amor Lo rico muere en la calma Encima, encima, que lo hacen increíble, son muy dinámicas con la voz y van metiendo pequeños cambios que para realizarlos hay que tener una gran versatilidad al cantar. No son nada lineales. Aparte de la potencia, de la afinación y de tener una voz bonita, no están haciendo nada lineal. Están haciendo como pequeños detallitos que hacen que la canción sea más jugosa. Pequeños detallitos de cantar a pelo, no de ir metiendo cositas programadas con el ordenador. No, no, no. Se fue tu amor Se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer Se me olvidó Tu nombre y tu apellido Se nota que ha pasado un tiempo porque Zidlali, que es quien he escuchado antes, ha mejorado ese refuerzo en los graves. No sé cuánto habrá pasado. Un par de niñitos o tres, puede ser. No sé. La veo más mayor. No sé si... O si es menos tiempo, pego el estirón. Pero la escucho mucho mejor a nivel de graves que para una mujer los graves son más complicados y no digamos ya para una niña o un adolescente son mucho más complicados pero los ha mejorado, ¿eh? Los ha mejorado. ¡Guau! Vaya que sí los ha mejorado. Hola, ¿qué tal? Espectacular. El día de hoy esta bonita canción se llama No lo vas a creer. Esperemos que haya sido de su agrado. Adiós. Bendiciones para todos. ¡Pero qué gracia tienen! Acaba la canción, se ponen a presentar con dos sonrisas, se las ve bien, llenas, contentas, felices. Dos voces increíbles. Gracias por recomendármelo después de subir el vídeo de Cid Lali cantando en la Voz Kids de México porque ha sido espectacular. Un descubrimiento de un nivel altísimo. Me ha hecho disfrutar de unas voces que te llenan, que te llegan, que son sensibles y que lo hacen muy, muy, muy bien. un par de voces, una guitarra y a volar. Y vaya que sí he volado. Me despido con un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!